Hace 10 años, Selena de Sola, su esposo y su hermano, inspirados en sus propias experiencias y en sus deseos de ayudar al país, fundaron Glasswing, uno de los tantos proyectos en los que han puesto el corazón. Es que para Selena de Sola, lo de ayudar y servir le viene de familia de su niñez. Honestamente, yo de pequeña a mí me criaron para, o sea, en nuestra casa nos criaron siempre sabiendo que toda la gente se merece una misma oportunidad y que las personas muchas veces están en su situación por circunstancias y no porque es algo que hicieron o no hicieron. Entonces, con esa base, ese fundamento, un principio bien importante de entender que todas las personas se merecen lo mismo y que no necesariamente lo tienen. Yo creo que desde pequeña el tema de justicia social era algo muy presente para mí en cualquier contexto. Viví mucho tiempo en Estados Unidos, pero después me vine a El Salvador y desde chiquita yo no, 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 me, siempre tuve esa inquietud. Siempre tuve que yo no sabía lo que era la justicia social de 8, 9, 10 años, pero siempre tuve esa inquietud que no es justo algo, que no es que qué hay que hacer para cambiarlo. Ese deseo le llevó a aprender y trabajar para otros, a ver el mundo como una gran oportunidad. Glasgow es una organización que busca unificar esfuerzos entre sectores públicos, o sea, gobierno, empresas y la sociedad civil para mejorar el desarrollo del país. Y creemos mucho que como el efecto mariposa, acciones pequeñas de individuos, que son los voluntarios que trabajan tanto en este, en el país y con nosotros, que como el efecto mariposa un acto pequeño puede causar un impacto enorme en, no solo en El Salvador y en las comunidades, sino en el mundo. Primero quise ser veterinaria, entonces me encantan los animales también, pero después yo desde los, tal vez desde los 12 años yo empecé a hacer voluntariado y me gustó. Entonces, después de eso me involucraba en diferentes actividades y no pensando así como de una manera altruista, más bien era, a mí me gusta este trabajo y a mí me encanta este trabajo y siento que aprendo mucho de mis colegas, de las comunidades donde trabajamos. Realmente yo no me imagino siendo otra cosa, nunca he hecho nada más. Celina destacó siempre por su interés en los más necesitados, los más débiles y aquellos que igual que ella merecen oportunidad de aprender y estudiar. Trabajamos en educación y salud porque son dos temas que son bien relacionados y porque a través de la educación, y no solo la educación formal, académica, sino el desarrollo de habilidades para la vida, el desarrollo de habilidades de comunicación, de liderazgo, son habilidades que realmente pueden, si uno le da, le pueden dar a los chicos, a los niños y a los jóvenes y oportunidades para sobresalir y para poder ser las personas que ellos quieren ser y llegar a llenar todo su potencial. En diez años de ardua labor, Celina ha logrado llevar a Glasswing a un nivel continental. Su obra hoy ayuda a niños y jóvenes en Norte, Centro y Sudamérica, además del Caribe. Nosotros vemos tanto potencial en el país, lo vemos en estos chicos, cuando tenemos chicos que ganan torneos de debate aquí a nivel nacional, o ganan torneos de robótica y ahorita se van a ir a Costa Rica a un torneo mundial, o cuando tenemos una competencia de canto y baile y vemos que participan mil jóvenes y es increíble lo rápido que la niñez y juventud con estas oportunidades pueden desarrollar habilidades y pueden realmente convertirse en esos agentes de cambio y de acción que el país necesita. Algo importante es también el cómo se hacen las cosas y Celina desarrolló maneras diferentes para ayudar. Creó programas como Club de Niñas y Jóvenes Constructores, enseña la prevención de violencia desde los hospitales, salud materno infantil y medicina para emergencias, entre otros. Más de 800 mil vidas han sido impactadas con su trabajo comunitario, con más de 30 millones de dólares en recursos movilizados. Tenemos mucho que hacer y siento que tenemos mucho impulso y compromiso para seguir haciéndolo como equipo. Queremos lograr escalar lo que estamos haciendo, entonces yo los próximos años, tanto yo como mis colegas y el equipo queremos ver que los programas que hemos ejecutado, que ya hemos comprobado que funcionan y tienen impacto, queremos llegar a más niños y niñas, queremos llegar a más jóvenes, queremos lograr dar más oportunidades. La pasión de Celina son las nuevas generaciones y con ellos ha logrado lo que muy pocos, un voluntariado transformador, una entrega a los demás que contagia, porque Glasswing está logrando el efecto mariposa, transformando vidas, cambiando comunidades y transformando el continente. Cuando empecé a los 12 años, empecé haciendo voluntariado con olimpiadas especiales. Después me involucré en entrenar a niños en escuelas sobre salud de niños y niñas, salud reproductiva. Yo adolescente también dando estas charlas en otras escuelas y de ahí trabajé, fui trabajadora social con inmigrantes indocumentados en Estados Unidos, que fue un gran aprendizaje para mí. Aprendí mucho de los clientes con los cuales yo trabajaba como trabajadora social y después de eso trabajé en contextos humanitarios, en zonas de conflicto, en África y el Medio Oriente, principalmente aquí en Latinoamérica y en desastres naturales. Celina de Sola, toda una vida al servicio de los demás. Nuestra galardonada con el premio Advitam 2017.